Este centro de salud de Ciudad Victoria en el noroeste de Guayaquil es uno de los 18 establecimientos en donde se priorizará el Código Plata, pues ahí el pasado 16 de noviembre un hombre fue asesinado en la puerta del centro de salud. Y el que primero actúa es el eje preventivo, el nivel de riesgo se irá escalando dependiendo de las circunstancias hasta llegar inclusive el apoyo con equipos tácticos de la Policía Nacional. Pero, ¿cómo se ejecuta este protocolo? Se lo explicamos. Frente a heridos producto de un enfrentamiento entre bandas criminales, se activa el Código Plata. El ECU 911 conoce de la emergencia y envía lugar a los patrulleros. Estos refuerzan la seguridad del sitio y trasladan la víctima herida hasta el hospital más cercano, el mismo que será acercado por policías para evitar nuevas balaceras o toma de rehenes, como lo indica Erwin Isca, coordinador zonal del sistema integrado ECU 911. La exposición que tienen las víctimas de sicariato o los agentes que van a avanzar a la emergencia o están en la emergencia cuando son víctimas de este índole, ellos corren un riesgo altísimo, el cual tenemos que nosotros, mediante estos procedimientos, aplicarlos para proteger sus vidas. Desde el pasado miércoles, el protocolo está en marcha e incluye todo el sistema de salud pública y privada del país. Sin embargo, se están priorizando los hospitales que están ubicados en zonas donde opera el crimen organizado. Nosotros vamos a articular tanto los 17 centros a nivel nacional, incluyendo el ECU Guayaquil, y las más de 6.500 cámaras que tenemos instaladas en todo el territorio nacional para ir cubriendo, no solamente si se tiene la oportunidad, la escena, los recorridos y las llegadas a los hospitales. El Código Plata también contempla que las cámaras de seguridad que hay dentro de los centros de salud ubicados en zonas conflictivas sean conectadas al sistema integrado ECU 911, pues en estos establecimientos los guardias de seguridad no tendrán armas de fuego.